Reconocimiento a varios magistrados que cumplen 25, 35, 40 y hasta 55, que hoy por obvias razones no pudieron concurrir. La verdad que, como mañana se conmemora el Día de la Magistratura, nosotros quisimos hacer un pequeño reconocimiento a quienes son parte importante de nuestro Poder Judicial. ¿Qué balance hace aquí en la provincia a lo largo de estos años? No, el balance y el crecimiento del Poder Judicial a lo largo del tiempo es sumamente positivo. La experiencia y el trabajo de todos quienes hace tiempo vienen forjando este Poder Judicial nos hace crecer, madurar y tratar de hacer la mejor, o tener el mejor Poder Judicial posible. ¿La situación de los trabajadores hoy, cómo está en general? Digo, ¿tanto en recursos, materiales, salarios? No, en general, como toda situación de crisis como la que estamos viviendo, nunca es la ideal y la óptima. Nosotros, todo lo que sea vinculado a las cuestiones de trabajo y de materiales, estamos bastante bien, tratamos de cumplir, es nuestro objetivo centrarnos en todo lo que sea necesario para la prestación del servicio. Obviamente que siempre se complican estas situaciones, pero bueno, la idea es esa. Bueno, y salarialmente, obviamente que las complicaciones vinculadas con la inflación siempre afectan y bueno, en eso también estamos trabajando para buscar algunas alternativas que nos permitan recomponer adecuadamente a los salarios. ¿Cuál es la justicia para la sociedad? ¿Qué avance dio? Siempre, bueno, por ahí se reclamó más proximidad, más empatía, ¿cómo están? Bueno, ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos trabajando permanentemente por que la justicia sea lo más accesible posible y que la gente sienta que es accesibilidad a todo el servicio de justicia. Nosotros lo entendemos como un servicio y un servicio de cara al ciudadano. Entonces, en eso estamos trabajando, más allá del trabajo interno dentro de cada una de las dependencias, también estamos haciendo y saliendo fuera del poder judicial, estamos haciendo el programa La Justicia va a la Escuela para ayudar a capacitar a los menores, sobre todo a los adolescentes vinculados con sus derechos. Por eso también estamos haciendo capacitaciones en los merenderos vinculados a prevención de abuso infantil y violencia de género. Es decir, el trabajo hacia la comunidad creo que lo estamos haciendo permanentemente. Obviamente que siempre uno va atrás de las necesidades, pero bueno, la idea es que la gente sepa que en la justicia va a encontrar algún tipo de respuesta. Sí, trabajé juzgados de primera instancia, primero en el civil comercial, que también era familia número 3, después 7, también ahí tuve 25 años, fui a la Cámara de apelaciones un tiempo y ahora estoy trabajando en el centro de capacitación y gestión judicial. ¿Qué balance hace de todos estos años? Bueno, muy, una experiencia enriquecedora, mucho aporte para el Poder Judicial, también recibí de mis maestros, de los jueces con los que trabajé, muchas enseñanzas y realmente hoy estoy volcando toda la experiencia en capacitación. O sea, acompaño y hago capacitaciones por toda la provincia y bueno, trabajo ahí con un equipo muy importante que nos acompaña en nuestra tarea todos los días, sin ello no podríamos hacer las capacitaciones y contamos con la colaboración de nuestra gente, nuestros funcionarios que nos aportan también su experiencia para dar los talleres. ¿Qué avances ha visto entre los años anteriores, 15, 20 años atrás y ahora? ¿La justicia de antes y la de ahora? Bueno, no, ahora hay muchas más causas, pero también acompañados las innovaciones, la tecnología. Antes no teníamos computadoras, cuando yo recién inicié teníamos la vieja máquina y después ahora sí, la computadora, tenemos internet, tenemos sistemas de digital, de expedientes digitales, firmas digitales, o sea, hay un gran avance con el CIGET, o sea que realmente sí se ha modernizado mucho el Poder Judicial. La verdad que cuando pensaba hacia atrás es una vida, una vida que hemos dejado, que empezamos en Oberá, en el interior, después decidí, ante una nueva posibilidad y un nuevo desafío, vinimos a Posadas y otro nuevo desafío en el Superior Tribunal. La verdad que a mí me hace muy bien estar junto con todos mis compañeros, recibiendo algunos que no han podido venir, tenían una trayectoria de 55 años, fijate lo que son 55 años dedicados a la justicia, hemos pasado por todo, empezamos por la máquina de escribir, hoy tenemos computadoras que vuelan, muchos de nosotros podemos hoy dictar, antes no se dictaba, se escribía a mano. Ha crecido muchísimo el Poder Judicial, ha crecido muchísimo y hemos crecido junto con él. Se hicieron un montón de cosas, quedan un montón de cosas por hacer, pero yo creo que con este recurso humano, el que ustedes vieron hoy y el semillero que tenemos preparando, va a haber muchas cosas que van a salir muy buenas y productivas. ¿Qué balance se hace entre la justicia de antes y ahora, digamos, y dice usted que queda mucho por hacer? ¿Qué faltaría? En la justicia nunca está todo hecho, siempre queda algo por hacer, porque el ser humano es el que moviliza la justicia y el ser humano siempre está evolucionando, así que siempre va a quedar algo por hacer. Cuando nos dimos cuenta teníamos la digitalización encima, la tecnología, hay que aprender nuevamente, cuando nos demos cuenta eso ya va a estar en desuetudo, porque la tecnología y la sociedad evolucionan y nuestras decisiones tienen que correr antes y no detrás de los hechos y del pensamiento de las personas. Tenemos que estar siempre preparados, por eso te digo que siempre hay mucho por hacer. Gracias a Dios, y en esto hay que reconocer mucho la tarea de quienes me precedieron y quienes trabajaron en la asociación y en el Superior Tribunal, tenemos una ley de jubilaciones espectacular que permite que nuestros magistrados y nuestros funcionarios y nuestros empleados se retiren a una edad y con un sueldo muy digno. Entonces hay un recambio generacional muy importante y eso es lo que tenemos que hacer, preparar ese semillero y pensar en una justicia distinta, hay mucho por hacer, hay que pensar sin el papel, hay que pensar en una justicia más cerca de la gente, en una justicia oral, absolutamente oral, en la inmediatez. Mirá, si yo te dijera, a veces uno sueña despierto, pero lo bueno es que cuando esos sueños se vuelven realidad, aunque sea de a poquito, es cuando uno dice, bueno, el compromiso que asumí es el compromiso que tengo y el compromiso que me gustaría transmitir a quienes vengan después de que yo me vaya.